Estuve haciendo como una búsqueda de posgrado y me llamó la atención este aquí en la Universidad de Concepción, que es de análisis geográfico, más que nada como por su pertinencia creo yo con respecto al cambio climático. Como un poco hice como ese paneo por fuera y sentí que era como un posgrado que me permitía como abordar temáticas que están siendo contingentes. Nada, creo que ha sido una súper buena experiencia hasta el momento, tiene un carácter o un corte más que nada bien tecnocientífico, si lo puedo llamar de alguna manera, con muchas herramientas como de análisis territorial que me han ayudado a entender o a enfocar desde otra perspectiva los temas del paisaje y nada, creo que siento que ha sido una súper buena decisión hasta el momento. Bueno, mi experiencia hasta ahora ha sido muy satisfactoria, sobre todo en cuanto al cuerpo académico-administrativo, hemos tenido muy buen recibimiento, muy preocupado, también la calidad de los profesores y las clases, he podido cumplir hasta ahora un objetivo que es profundizar y actualizarme, sobre todo en conocimiento de sistemas de información geográfica y también las instalaciones de la universidad han estado muy adecuadas, así que muy buena experiencia. Ingresé a este magíster y me he sorprendido, a pesar de seguir la misma línea de análisis geográfico, encuentro que la propuesta es más resolutiva y más aplicada a problemas que son contingentes y también podrían ayudar a la toma de decisiones en otros ámbitos más profesionales o con instituciones. En cuanto a las instalaciones y al cuerpo docente, no encuentro falencias, encuentro que está todo muy actualizado, que los conocimientos son acordes. A pesar de que es bien focalizado en geografía, los primeros meses son de nivelación y se incorpora y se genera un buen acompañamiento para incorporar en los conocimientos de geografía.